Bienvenidos una vez más a Economía de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los conceptos de costes, ingresos y beneficios de la empresa y realizaremos un ejercicio práctico en el minuto que te aparece en pantalla, por si queréis ir directamente a esa parte. Como es lógico, para poder producir cualquier tipo de producto es necesario asumir los llamados costes de producción, que no son otra cosa que la suma del valor monetario de todos los factores utilizados para la obtención de los bienes y servicios de la empresa. Dentro de estos costes de producción podemos distinguir dos tipos. Por un lado nos encontramos con los costes fijos, que son aquellos que no dependen del volumen de producción, por tanto son costes que la empresa asume aunque no produzca nada. Un ejemplo podría ser el alquiler del local, el cual la empresa lo tiene que pagar produzca o no produzca. Por otro lado nos encontramos con los costes variables, que son aquellos que dependen del volumen de producción de la empresa. Por lo tanto, a medida que la empresa produce más cantidad de bienes o servicios, estos costes variables aumentarán. Eso sí, estos costes no aparecen si no existe producción. Un ejemplo claro son las materias primas, ya que en el caso de producir mesas compraremos madera, pero en el caso de que ese mes no produzcamos ese bien, no necesitaremos comprar esta materia prima. Por lo tanto no aparece el coste si no existe la producción. Vale, una vez explicado tanto los costes fijos como los variables, podemos establecer ya nuestra primera fórmula, que es la del coste total de la empresa. Este coste total será la suma de los costes fijos y de los costes variables. A partir de aquí y conociendo la producción contiene esa empresa, podemos sacar ya los costes medios o costes por unidad. Estos costes medios representan el coste de cada unidad producida. Para ello, la fórmula del coste medio consiste en dividir el coste total entre las unidades producidas. En un sencillo ejemplo, si producir 10 mesas nos da un coste total de 200 euros, el coste medio de cada mesa será de 20 euros, que es el resultado de dividir el coste total entre las 10 mesas producidas. De la misma manera, podríamos hablar de coste fijo medio y coste variable medio. Para ello, la fórmula del coste fijo medio consistiría en dividir los costes fijos totales entre las unidades producidas. Y para sacar la fórmula del coste variable medio, dividiríamos en este caso los costes variables totales entre las unidades producidas. Una vez que conocemos las fórmulas y los diferentes tipos de costes, podemos pasar ya a hablar de los ingresos y beneficios de la empresa. La empresa, por norma general, obtiene sus ingresos de vender en el mercado los bienes y servicios que produce. Siendo la de los ingresos muy fácil de estudiar, ya que para conocer los ingresos solo tendríamos que multiplicar el precio de los bienes y servicios por las unidades vendidas. Finalmente, una vez que tenemos los ingresos y los costes totales de una empresa, podemos calcular el beneficio de la compañía. Para calcular este beneficio, la fórmula consistiría en restar a los ingresos los costes totales de la empresa. Vale, bien, teniendo las fórmulas y los conceptos sabidos, ahora toca realizar un ejercicio práctico, ya que al final esta parte del temario te la van a preguntar seguramente a través de ejercicios, por lo que voy a hacer uno con vosotros. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Una empresa produce al año 10.000 unidades de un bien con unos costes fijos por valor de 150.000 euros y unos costes variables de 20 euros por unidad producida. Si esta empresa vende cada unidad a 40 euros, ¿cuál será su beneficio anual? ¿Cuál es el coste por unidad o coste medio? ¿Y cuánto gana en cada unidad? Vale, por lo tanto el enunciado ya nos proporciona algunos datos, como pueden ser la producción de la empresa, sus costes fijos, sus costes variables por unidad producida y por último el precio de venta de cada unidad. Con estos datos solo tendremos que realizar tres operaciones previas para responder a dichas preguntas. La primera operación es sacar el ingreso de la empresa, que sería el resultado de multiplicar el precio al que vende cada unidad por las unidades vendidas. En este caso sería 10.000 unidades por 40 euros que vende cada unidad. Esto nos da unos ingresos para la empresa de 400.000 euros. La segunda operación consiste en calcular los costes variables totales, los cuales sería el resultado de multiplicar los costes variables de cada unidad producida por las unidades totales producidas. Es decir, multiplicar los costes variables medios por la producción. En este caso sería multiplicar 20 euros por las 10.000 unidades que produce, dándonos unos costes variables totales de 200.000 euros. Con la tercera operación ya podríamos calcular los costes totales de la empresa, que es la suma de los costes fijos y de los costes variables. En este caso sería sumar los 150.000 euros de los costes fijos a los 200.000 euros de los costes variables, dándonos unos costes totales de 350.000 euros. Vale, una vez realizadas estas tres operaciones previas, ya podríamos hacer las últimas para responder a las tres preguntas realizadas. Para responder a la pregunta de cuál será el beneficio anual, solo tendremos que restar a los ingresos los costes totales que hemos calculado. En nuestro caso restamos a los 400.000 euros 350.000 euros, dándonos así unos beneficios para la empresa antes de impuestos de 50.000 euros. Ahora, para responder a la pregunta de cuál es el coste por unidad, tenemos que usar la fórmula del coste medio por unidad. Para ello dividimos a los costes totales de la empresa las unidades producidas. Esto es dividir los 350.000 euros entre las 10.000 unidades producidas, dándonos así unos costes medios por unidad de 35 euros. Y finalmente, para calcular el beneficio por cada unidad, solo tenemos que restar al precio de venta del producto el coste medio por unidad. En este caso restar a los 40 euros de venta los 35 euros de coste por unidad. Esto nos dice que la empresa gana 5 euros por unidad vendida en el mercado. Gráficamente, el ejercicio quedaría tal que así. En el eje de la XX colocaremos los costes y en el eje de la Y la cantidad producida. Por un lado, los costes fijos, al ser siempre los mismos, se dibujarán en una recta horizontal de 150.000 euros independientemente de la cantidad producida. Los ingresos partirán de la función del cero y a medida que aumentan las unidades vendidas, estos crecerán. Por ejemplo, para las 10.000 unidades vendidas, los ingresos son de 400.000 euros. Los costes totales parten de la función de los 150.000 euros de los costes fijos e irán aumentando debido a los costes variables por unidad producida. Gracias a esto podemos observar que el espacio entre los costes fijos y los costes totales representan los costes variables, y que el espacio que se produce entre las gráficas de ingresos y costes totales representan el beneficio de la empresa. Con todo esto me despido por hoy, espero a ver si te ayuda y si así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto en nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.